A ver, muchas gracias Un estado de gracia Bueno, a la autoridad que está aquí presente Por supuesto también A los amigos que A los investigadores que trabajamos Era mucho A la editorial, a la biblioteca A los amigos de la libertad crisis Ellos fueron los que iniciaron la necesidad De lanzar el video aquí En los paraísos Una cantidad de gente Pero hay por supuesto Agradecimientos especiales Yo vivía a Alejandra Con la cual hemos estado trabajando Tiempo En estos temas sobre el espacio Y como decía Miguel Poniendo énfasis en lo que es la documentación De un trabajo en el Chile Que yo sé que para alguno lo aburre Pero a algunos nos alucinamos En el Chile no hay una distancia apasionante Y tiene algo de Yo voy todos los domingos a la terza En el Chile no hay un contato En el Chile no hay un contato En el Chile no hay un contato Pero en el Chile no hay un contato Y que hemos acompañado Y logramos Como se llama Ordenar En este conjunto De información Con respecto A Monseñor Y su importancia En la isla Y aquí un agradecimiento A un personaje Que está Ya fallecido Y es Oscar Tinochet Lavar Y él fue Un hombre muy interesado En los temas de la Antártida Y vinculaba en la Antártida Con el tema de la Antártida Y en la argumentación Que está En el archivo De este Relaciones de la Antártida Hay un Conjunto con esto Que tenía Sobre la Antártida Y que se reduce Posiblemente Uno de los más interesantes Porque son manuscritos Se refieren A una labor Realizada por Monseñor Con respecto Al tema de la tenencia A la tierra En el de Paco ¿Ya? Y entonces Están en sus manuscritos Y permiten Entonces entender Una de las claves De la importancia De Monseñor Y esa clave Tiene que ver En una disputa Entre la comunidad La Amalia Y el Estado de Chile En torno A estos derechos Y por supuesto La opción De Monseñor Evo Se hizo Los tablos Por eso Algunos Lo renunciaron En la prensa De Valparaíso Como una suerte Pero los discos Por las casas Se juega Por los derechos De la comunidad Pero también Por los derechos Del fisco Y entonces Una larga disputa Y ahí Por nosotros De Monseñor Evo Interesante El conflicto Entre La Williamson Una empresa Con una presencia En Chile Y particularmente En Valparaíso Esa época Enche con Monseñor Evo Y la máxima figura En ese momento De la Williamson Barco Es muy apasionante Es muy apasionante Es el canero De siendo así Verso El clan De la Williamson Y ahí es una anécdota Que puede aclarar También A las dudas Que tiene Esta preocupación De Monseñor Evo ¿De dónde proviene Esta preocupación De Monseñor Evo Sin duda Era una preocupación Intuncional Era el vicario Castelense Y el vicario Castelense Tenía la responsabilidad De toda la Nucleares Donde el ejército Y la Armada Tenía presencia Y La Williamson De Fascoa Estaba bajo Ya en ese momento Bajo Una cierta dependencia De la Armada O El Armada Entonces Claro Era natural Ahora Él estaba absolutamente Consciente De la situación Que se vivía en Paco De muchos años Ya tenemos Primero informe Muy anteriores Ya del año Dos Ya empieza En el Monseñor Evo El Monseñor Evo Va a consumir a ver El año 1916 En el 1 de agosto El 16 Está llegando Sale en 1 Y llega en agosto Muy bien Entonces Una preocupación Ya Y por supuesto Cuando él regresa Genera una verdadera Mataola A nivel regional Y a nivel nacional Que se vivía en Paco Y entonces Ya termina la red Ahora Hay otra clave Para un señor Evo Que no está en el texto Que me hubiera encantado Si él le hubiera puesto Por un niño Que le decía Es una anécdota de las familias de Ewas. En Pascua, hace muchísimo tiempo, está el mundo Ewas Ismael, sobrino, es primo de Ewas Ismael, dueño de las cosas. Por eso se llama Ewas Ismael, o sea, los Ewas Pascua. Y entonces le pregunté yo a él una vez, le dije, ¿por qué tuvo el Pascua? ¿Y cuál es la proporción de la familia de Ewas Ismael? Está todo visto. Y él me dijo, mira lo que pasa y lo siguiente. Es la familia, ¿no es? Nosotros estamos convencidos de que la isla forma parte de las propiedades de la familia. Porque nosotros somos los que financiamos a Policato Toro y al Estado de Chile paga la cuenta. Entonces, hay una sensibilidad por parte de la familia con respecto a Isla de Pascua. Y por tanto, sucede esta larga duración. Como decía, hay una larga duración de los Ewas, ya Sol de Pascua, y que yo diría que siempre ha sido positiva. Fue positiva Tancho, con el apoyo que le da Policato Toro, fue positiva con un señor Ewas, ya. Y es positiva, sin duda, la labor que desarrolla el mundo en Isla de Pascua, posiblemente de los continentales más que él. Eso es bien. Ahora, aquí se acepta distancia o una apreciación un poco distinta sobre el tema, llamémoslo así, de esta particular relación de Chile con Isla de Pascua. Es justamente la idea del abandono de la isla por parte del Estado. La gracia de un señor Ewas y de su documentación en Chile, que él va al año 16, el año siguiente, es fundamental ese año. Y aquí la documentación es absolutamente exhaustiva. O hemos tratado de hacerlo una exhaustiva. Siempre va a pasar el documento, siempre. Menos mal que falta el documento, si no, no podríamos ser obsesivos. Entonces, ese año, ese año es clave. Y es clave con lo siguiente. El mundo, perdón, no sé yo, el obispo, ¿no? Es una suerte inmortal para la isla. Porque lo que él, efectivamente, considera que hay un abandono. De particular, no hay ninguna figura del Estado. El Estado se hace, llamémoslo así, representar por la única parte. Entonces, eso es un instrumento imposible. ¿Cómo es posible esto? Verán que no haya presencia del Estado. Y él, entonces, se la juega a través de un decreto, una ley, la derecha en 1220, una ley subcrucial. Donde reconfigura el papel de la Armada. Y la Armada, desde esa fecha en adelante, fue un rol determinante de la historia de Isla de Paco. Ella y, yo diría, con más precisión, del año 35, la Armada, que pasa a la que está a responsabilidad, a la primera zona rural. Y envía, todos los años, a un visitador, ¿ya? Para que le informe, año a año, lo que está pasando en Paco. Lamentablemente, nuestra obsesión no ha sido suficientemente buena. Sólo vamos a poder escuchar algunos informes de estas visitas, ¿ya? Pero esos informes son extraordinarios y ponen en evidencia la preocupación de la Armada permanente por lo que estaba sucediendo en Paco. Entonces, hay aquí un tema, un tema importante, de cuáles son los patrones, sin duda, profesor. El gran tema, ¿qué tipo de colonialismo es? Este tipo de colonialismo es este, que obviamente no es un colonialismo de clásico, ¿ya? Es un colonialismo muy raro. Aquí, mostraba recién a Robledges. Robledges está en plena rebelión, del año 12, ¿ya? En fin, en 14. En plena rebelión, ¿ya? Y, se pone fin a esta rebelión justo cuando llegan a Baquedano. Ella está convencida, como una buena conrolita inglesa, que era Baquedano, ¿ya? Y su autoridad, van a castigar severamente a esta rebelión. Y no puede creer lo que ve en sus ojos, ¿ya? Cuando, ella dice, pero ¿qué es esto? Cuando el oficial de la Armada, que había conseguido una cantidad de recursos de la calidad, de Valparaíso, empiezan a repartir a estos revoltosos, a esta rebelión, empiezan a repartir regalos de la gente de Valparaíso. Dicen, pero ¿cómo? ¿ya? Y hacen un informe absolutamente afavorable a ser parte de la comunidad. Entonces, ella dice, realmente, no logro entender de qué se trata. ¿ya? Para ella, sin duda, hubiera significado llevarse a conjunto a las cabecillas, y, como buena especialista, a las inglesas que se le forman al mercado. A todos. Aquí no hubo eso. Simplemente se trajo a un rapaz mío, que lo entendió, Chávez, Atán, ¿ya? Convenciendo a la comunidad que se le traía a Santiago simplemente como visita, ¿ya? Sabemos que eso no fue así. Entonces, hay ahí una fuerte que es compleja. Y que yo espero, con Alejandro y también con otras personas, a veces un día somos capaces de poder conceptualizar esta extraña cosa ya de nuestra compleja relación con el de Paco. Gracias, entonces. ¿Perdone que estas palabras están un poco largas? ¿Está prendido? ¿Se escucha? ¿Nada? ¿Está prendido? ¿Se escucha? En vez de la palabra, no se ponga. Ahí sí. Bueno, quería mis agradecimientos. Por eso ya las ha dicho casi todo. más bien yo quería hacer una pregunta personal de agradecimiento a lo largo de este libro, yo era alumna, profesor, nos transformamos en colera cuando ya se terminó, ahora ya se publicó y quería rescatar un poco la experiencia que había sido de estar trabajando con alumna también como antropóloga de la Escuela de Acropología en la Universidad de Chile el trabajo de archivo, el trabajo que también me impulsó el profesor la revolucidad, la importancia que tiene este tipo de documentos de rescatarlos, de desigualizarlos, de ponerlos además a disposición pública, digamos, a circular porque estos archivos están justamente perdidos en los archivos y en ese sentido también agradecer a todas las personas que no en la biblioteca en la biblioteca nacional, en el Archivo de Relaciones Exteriores a la de Senado, a la de Carvalho Senado que gracias a ellos también se pudo construir este libro y por otra parte relevar que también estos documentos nos enseñan de alguna manera, o sea, por lo menos a mí personalmente cómo dialogar con estos tipos de texto cómo uno se enfrenta a esto y yo creo que son súper importantes y ojalá que cuando se tienen la posibilidad de comprar el libro de poderes de Helga de los puntos también que se abren al revisarlo porque uno va a poco a que saber cuáles son las relaciones, cuáles son las tramas que se tejen y cuáles también son las limitaciones de los documentos que nosotros presentamos y cuáles son las relaciones, cuáles son las relaciones